La siguiente sesión la va a moderar Howard Blumenthal, que nos va a hablar sobre la parte humana de la globalización, sobre los medios de comunicación, la tecnología, el progreso social. Se trabaja en televisión para muchísimos proyectos, para Historium, MTV, Nickelodeon, DC, o sea que es una persona que trabaja mucho, involucrada en muchísimas producciones, de muchísimas generaciones en todas partes del planeta, no solo ahora, sino desde hace muchísimos años. Así que bueno, no sé dónde está Howard, pero a ver, está entre nosotros y nos va a hablar, por ejemplo, si conocéis el personaje de Carmen Sandiego, es un personaje que fue realmente creado y producido por él, recibió muchísimos premios Emmy y Howard sabemos que es fundador de muchísimas instituciones muy importantes y también signatario de esta declaración de Jena. Así que bueno, te doy la bienvenida a ti y a todas las personas que traes contigo. Muchísimas gracias. Bueno, nosotros nos conocemos ya hace muchísimos años, es una primera aventura esta común y bueno, muchísimas gracias por seguir desarrollando, por seguir creciendo y por este evento. Hoy estoy aquí para presentaros dos proyectos distintos, son proyectos que están, hablan de sostenibilidad, de aprendizaje, de músico, de niños y hacer este mundo un sitio mejor para vivir. Y tenemos a gente muy talentosa y vamos a tener la oportunidad de ver el trabajo que han hecho, vamos a poder hablar de esto, de esta aventura. Y luego también hay personas con las que vamos a ver también a personas que están trabajando en Brotwood y vamos a hablar realmente en los siguientes próximos 20 minutos aproximadamente, vamos a presentar el primer proyecto de Under the Moon, Bajo la Luna. Y de esto para ello nos va a hablar Henry y luego Henry Nevison y luego vamos a ver a Andrea, Andrea Green y a Anika Larsen que nos van a presentar otro proyecto que están empezando a trabajar. Ahora vamos a hablar de todos estos proyectos, ¿vale? Sobre qué podemos hacer en este mundo. Bueno, vamos a comenzar, vamos a presentar a Henry Nevison que es un director de cine, editor y productor y Andrea Green que es realmente, ha escrito más de 30 composiciones musicales para que el mundo sea un mundo mejor. De con los niños musicales infantiles, ¿os pasó la palabra? Para que este mundo sea un mundo mejor, ¿estáis silenciados? Vale, tienes que encender el micrófono, sí, parece que ya te estamos escuchando, sí, ya me pueden escuchar todo el mundo. Bueno, muchísimas gracias. Es que me acaba de mandar un mensaje Henry que se va a retraso. Parece que a lo mejor tiene problemas para conectarse, ¿le podéis mandar los datos otra vez? Bueno, muchísimas. Hola a todos, yo soy Andrea Green, es un honor para mí poder estar aquí hoy con vosotros. Y realmente yo soy una terapeuta musical, soy compositora, escribo muchísimos musicales, pero también soy profesora de artes escénicas con niños. Y bueno, me gustaría empezar con una canción, una canción que he escuchado en una conferencia sobre música infantil en Boston. Es una canción muy sencilla, pero realmente te llega al corazón. Y yo creo que nos va a alcanzar al corazón de todas las personas. Estamos esperando a nuestro compañero Henry, os voy a cantar, os voy a mostrar esta canción, es una canción muy sencilla y va así de la siguiente manera. Bueno, esta es la canción, es una cosa muy sencilla, ¿verdad? Vale, bueno, era una conferencia de musicales para gente infantil, también venía del barrio Sésamo, hablaba de empatía, el mensaje era empatía, también habíamos aprendido muchísimo sobre las diferencias entre las personas y la aceptación de otras personas, de personas que son diferentes. O sea, ya sabemos que el barrio Sésamo, para aquellos, recibió, bueno, realmente mostró en esta canción que es tan fácil y tan sencilla y que es tan difícil de expresar lo que estoy diciendo. El amor es algo que hay que darlo. Bueno, ¿cómo hemos empezado? Vamos a empezar desde el principio. ¿No quieres esperar a Henry? Sí. Vale. Bueno, yo soy terapeuta musical desde hace muchísimos años, yo creo 40 años aproximadamente, y yo empecé realmente cuando yo era una chica joven, mi padre era médico, me llevaba a los hospitales con mi guitarra, y me decía, Andrea, ¿sabes qué? Puedes, tú tienes que conectar con las personas. Y yo era súper tímida realmente, y ya no soy tímida, ¿vale? Desde que mi padre me llevaba a estos hospitales, y ahí en esas, y cuando iba, desde muy temprano pude aprender lo que significa la música, que la música es un vehículo para mí, por lo menos para conectar con las personas, y también para ayudar a las personas para que se puedan expresar a sí mismos, para que puedan expresar su dolor, lo que están pasando. Y entonces empecé a escribir canciones, canciones con las personas que estaban en muchísimos hospitales, en hospitales psiquiátricos de rehabilitación, personas que a lo mejor tenían traumas cerebrales, o personas que han tenido un ictus que querían expresar lo que estaban pasando en ese momento. Y entonces, en un proceso, realmente tuve la oportunidad de repente de trabajar también con niños en este sentido, y aprendí muchísimo de los niños, de los niños aprendí de la sinceridad que tienen, que son súper abiertos, que son, pero también muy vulnerables, y que son realmente, los niños, todos los niños son especiales, y que el futuro de nuestro mundo empecé a hablar, empecé a escribir musicales para niños. Y, bueno, ya he dicho que durante los últimos 40 años he creado muchísimos musicales y canciones para niños, para trabajar con niños, para que los niños trabajen de manera juntas, con mensajes que tienen que ver con muchísimo, con empatía, con respeto. Y Henry acaba de llegar, ¿no? Henry, ¿dónde estás Henry? Que no te veo. Bueno, ahora estoy iniciando mi vídeo, espero que pronto me podáis ver. Sí, vale, me acabáis, ya me veis. Lo siento, siento mi tardancia. Bueno, ¿por qué no echamos un vistazo a ese vídeo de Under the Moon, Bajo la Luna? Porque yo creo que nos va a meter un poco en el contexto de lo que estáis haciendo. Es un gran proyecto, nos va a dar una gran visión, vale. Vale, entonces voy a compartir mi pantalla, espero que pueda, perfecto. Vale, estoy compartiendo ya mi pantalla. Bueno, mientras que Andrea, mientras que Henry está haciendo todo esto, mi primer, mi proyecto más importante ha sido intentar combinar a niños de las Islas Vírgenes en Estados Unidos de Kampala, en Uganda, para que sean capaces de... Vale, durante la pandemia del COVID no tuve la oportunidad de trabajar directamente con niños y con niñas. Entonces estaba aquí, escuché a una persona de Uganda que estaba trabajando con niños en un orfanato en Uganda, que también es un profesor de música, y entonces normalmente yo hubiera estado trabajando con los niños en las Islas Vírgenes, así que tuve la idea de crear una canción como un vehículo para interconectar a los niños y niñas de las Islas Vírgenes a Kampala y Uganda. Y eso es la primera vez que hice una cosa así, parecida. Y realmente hice una... bueno, pedí a Henry que me ayudara para crear una... bueno, la visión de todo esto. Y todos los dos grupos de personas escribieron esta canción, la canción se llama Under the Moon, Bajo la Luna, que debajo de la luna podemos tener juntos incluso si vivimos en sitios distintos. Es un poco lo que dice esta canción, o si tenemos caras distintas. Estos dos grupos de personas se conocieron a nivel virtual y las personas en Uganda tenían un único móvil para hacer este vídeo y los chicos en las Islas Vírgenes tenían un poquito más de tecnología. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Bueno, cada vez que veo este vídeo realmente es que me encanta. Es tan bonito. Es un trabajo tan bien hecho. Y no es el único trabajo que habéis hecho. O sea, que habéis hecho muchísimos proyectos similares, ¿verdad? No sé, ¿tú tienes algún tipo de obstáculos cuando haces este tipo de proyectos? No lo sé. El dinero, bueno, mi principal obstáculo siempre es el dinero. Yo realmente, bueno, yo soy una persona que cuento historias, soy una persona que me ha ido a contar cosas. Yo creo que realmente buenas historias mueven mi corazón. Y cuando conocí a Andrea, cuando me contó este proyecto, realmente estaba convencido de que tenía que hacer este trabajo. Pero siempre el problema es el dinero. Pero una vez, hace 30 años, fui a un concierto donde Andrea estaba trabajando también en una escuela determinada, estaba en un proyecto muy integrado. Y fue el primer día que estaba viendo a esta gente. Y yo de repente dije, vale, me voy a traer mi cámara. Así que Howard y yo, que tenemos una relación también desde hace muchísimos años, le pedí, oye, por favor, ¿me puedes dejar un par de cámaras de la televisión? Y luego así me dijo, vale. Y entonces, vale, no me importa nada. Vede, hacemos un vídeo de este colegio. Pero desde ese día me di cuenta que realmente es muy importante, que esto es muchísimo más grande que yo mismo. Y entonces, ¿cómo podemos encontrar y crear tolerancia? ¿Cómo podemos crear musicales? Y Andrea, este atro es músico. Y bueno, pues entonces, por un lado, hicimos un documental también. Y cuando lo que hemos mostrado aquí realmente es simplemente una muestra muy pequeña de todo esto que hacemos para mostraros qué es lo que pasa cuando unimos a estas personas, cuando unimos a dos escuelas, una escuela para chicos, bueno, de un orfanato. O sea, que realmente no necesitamos, no necesitamos muchísima tecnología. Por lo que tenemos otro colegio, que es un colegio con más medios y vemos muchísimas diferencias. Y aún así, hay una historia detrás de todo esto. Todo esto empezó hace, no sé, hace cuántos años empezamos a trabajar, 30, 35 años, no sé hace cuántos años. Pero en ese momento, este es un aniversario realmente de ese proyecto del que hablaba, que hicimos con esos dos colegios, donde con dos comunidades totalmente distintas que aprendieron a tolerarse, quedan totalmente distintas entre ellas, que hablaran de diferencias. Esto es realmente increíble. Bueno, antes de que avances con cambios de tema, lo que no sé, no sé quién está ahí ahora escuchándonos en este momento, pero a mí realmente la línea base, la razón por la que yo me encuentro aquí y hago este tipo de trabajos es realmente porque quiero animar a las personas para que dicen las artes, para que dicen la música, para la danza, el teatro, como un vehículo realmente, para realmente hablar cuestiones, hablar de cuestiones muy importantes, especialmente lo que está pasando hoy en día. Para mí, esta es mi forma de expresarme, me gustan retos, me gusta crear musicales, música, canciones, para que sea una manera también de hablar de problemas, incluso la persona que está trabajando, los niños cuando trabajan, y cuestiones, o todo tipo de espectadores, también adultos, que tienen un problema, que tienen un, estamos en un mundo muy complicado. Entonces, lo que estaba diciendo Henry, la primera vez que vi a Henry, yo estaba trabajando con niños en un colegio realmente con un trasfondo muy, muy difíciles. Yo estaba, te vean niños que realmente no tenían, no es que no solo tuvieran, que tenían también discapacidades físicas, y yo los junté, junté a este tipo de personas para un proyecto común. Y estoy emocionada por la audiencia, por ser parte de esto. Es realmente súper interesante que se pueda formar parte de este espectáculo. Bueno, niñas, niñas que están divirtiendo, y se entiende la combinación, la combinación de cómo se ven todas las semanas, de cómo aprenden los unos de los otros, realmente es increíble, es increíble lo que está pasando aquí. Shannon, por ejemplo, ¿tú quieres seguir haciendo musicales el año que viene? Por ejemplo, sí. Esos son sí. Vale, y por ejemplo, que te llevas a Broadway, por favor. Sí, vale. Hola, hola a todos. Estoy encantada de conocerte. Yo también estoy encantada de conocerte. Bueno, ¿a quién tienes aquí al lado? ¿Qué? Dice otra vez, Lily. ¿Dónde has estado? A ver, ¿puedes repetir lo que estás diciendo? A ver, ¿dónde has estado tú en toda mi vida? ¿Dónde has estado toda mi vida? ¿Dónde has estado toda mi vida? Ok, estás bien, estás bien, estás bien. Vamos a llevarlo, Max, a tu línea. ¿Han? ¿Dónde has estado toda mi vida? Están preguntando que dónde ha estado toda su vida, que le han echado de menos hasta ahora. Bueno, realmente ahora entiendo mucho mejor la amistad. La amistad no solo tiene que ver cómo la gente, qué aspecto tienen o cómo están sus cuerpos, sino que la amistad realmente significa de cómo conectas con las otras personas. Bueno, realmente este proyecto me ha emocionado muchísimo ver a los espectadores como, bueno, tan emocionados. O sea, me llamo una vibración. Yo soy, yo soy Brandon, yo formé parte del primer show. Yo en su momento, yo creo que en los años 82, 83. Y realmente, yo en su momento estaba en tercero y realmente fue increíble lo que hicimos. Y ver realmente este entorno, este amor, este cuidado, lo que se convierte en la amistad. Realmente es increíble vivir todo esto. Es increíble ver a estos niños, a estos niños en esta edad. Este realmente tiene un impacto en toda mi vida. Esto tuvo un impacto en mi vida y esto va a tener un impacto en la vida de estos niños. Y uno no se puede imaginar la diferencia que marca esto en tu vida. O sea, que muchísimo respeto por el trabajo que se hace aquí. Bueno, es tan importante realmente esto que habéis creado esta comunidad. Integrar en lo que se está haciendo. Integrar a las personas. La declaración de llena es increíble, ¿vale? Pero lo que necesitamos realmente, este tipo de trabajo es lo que necesitamos promover. Tenemos que promoverlo en todas las partes del mundo. La gente tiene que saber que esto existe. Tenemos que alentar a los colegios a participar. Porque hay muchísimo trabajo por hacer y es increíble el trabajo que habéis hecho. Esto me parece que son ejemplos impresionantes. Realmente es un honor ser vuestro amigo y haber trabajado con vosotros. Muchísimas gracias. Bueno, yo aprecio muchísimo tus palabras ahora, Jugar. Realmente es súper especial. A lo mejor quieres contarnos un poquito más qué manera, cómo hiciste para realmente conseguir un vídeo como el Under the Moon. Porque me dijiste que era en la pandemia y esto realmente parece, pues se trata también de superar obstáculos que en un principio parecen imposibles de superar. Y esto es súper inspirador porque estas personas no están en el mismo sitio, estos niños no estaban en el mismo país. O sea, que no estaban presencialmente juntos ni nada. No, no, que va. Todo esto fue virtual. Y ahora le dejo a Henry la palabra. Pero fue durante la pandemia. Yo estaba en mi confinada, en mi casa. Y empecé a hablar con gente de Encampada, en Uganda, que tenían realmente un móvil. No tenían nada más, solo un celular tenían. Y de esta manera, 100 niños tuvieron la oportunidad de hacer este vídeo, de interactuar, de interactuar con ellos. Y estuve mirando qué manera puedo conectar con estos niños y conectarlos con los niños de las Islas Vírgenes. O sea, que realmente ellos tenían una canción. Escribí la canción Under the Moon, Bajo la Luna. Los dos grupos tenían, trabajé con un coreógrafo, la coreografía se les enseñó a los dos grupos de niños al mismo tiempo. Y gracias a Zoom, gracias a plataformas virtuales, tuvimos discutir, discutir mutualmente. Se preguntaban cosas un grupo al otro. Y realmente, luego, el espectáculo de Under the Moon, la coreografía, con Henry, creamos al final un vídeo musical de esta experiencia. Y a lo mejor, Henry, ahora, si quieres continuar tú, bueno, sí, es verdad, fue un reto. Pero básicamente, el contacto que teníamos en Uganda fue quien hizo, organizó todo esto. Realmente no, simplemente tenían un móvil, un celular, da igual qué tipo de móvil da. Entonces, nosotros dijimos cosas como, bueno, tienes que, a lo mejor, cómo tienes que controlar la máquina. Puedes poner el celular de manera horizontal o vertical. Dicimos cosas así. Pero lo más increíble es que realmente cuando, esto lo hicimos realmente con un móvil, con un celular, pero los chicos realmente les poníamos la música de trasfondo cuando estaban haciendo. Y, bueno, hicimos también, intentamos hacer una sincronización con los labios también, porque teníamos la música de fondo. Y entonces, tenían ese teléfono celular y teníamos los niños. Y realmente estábamos preocupados, a lo mejor, al principio de la calidad. Pero, pero, lo que era importante es que en muchos casos, incluso no tener una buena tecnología, esto, esto realmente apoyó el proceso. Porque si tuviéramos un super equipo, a lo mejor no hubiéramos desarrollado, si hubiéramos tenido una superproducción tecnológica, porque lo que se trata es esto, que nos llamaban, nos llamaban, es realmente un vídeo de base, por así decirlo. Cuando nos llamaban, luego teníamos un problema con la tarjeta de memoria, luego teníamos un problema con la, con la, con el cargador. O sea, que realmente tuvimos muchísimos problemas técnicos, pero al final, con toda esta gente tan talentosa, estos niños, estas niñas, y son realmente, son talentos naturales, es increíble. Ellos fueron capaces de realmente transcribir esta música, convertirlo, y se hicieron con sus, al final empezaron a utilizar sus instrumentos. Y lo consiguieron. Y luego ves la, ves la coreografía, y todos lo hicieron. Y es realmente, a pesar de los retos tecnológicos que tuvimos, yo creo que esto al final da igual, la calidad técnica da igual, porque lo importante es el mensaje, el mensaje. Si el mensaje llega a los corazones, ¿qué más da como sea la calidad técnica? Y parece que ha llegado, que conseguimos nuestro objetivo. Si tener el vídeo supone, es buenísimo para los espectadores, para el público, para la gente, pueda ver de lo que es posible hacer y lo que no, y de qué manera es saber. Claro, está muy bien conocer los detalles, los obstáculos que tuvimos, pero lo que la gente no sabe de este vídeo, y que es mucho más profundo que este proyecto realmente, las cuestiones que tenían, por ejemplo, como, por ejemplo, no sabían, no sabían, por ejemplo, la gente de Uganda no sabía que también había gente de color negras en Islas Vírgenes. La gente de las Islas Vírgenes no sabía dónde estaba Kampala, no sabían dónde estaba Uganda, no sabían lo que comían, incluso que no sabían que estaban en un orfanato, que no tenían ni siquiera padres. Estas cosas se compartieron, y esto nos unió a los dos, supuestamente al final, cuando realmente hicieron esta pieza combinada, y todo eso se combinó en un vídeo. Esto es un recortatorio de lo que tienen, de lo que hicieron, y es algo que hicieron en común y que compartieron, y aprendieron tantísimo en este proceso. Y salto ahora así un poquito de, pero no sabíamos, pero es una especie como un proyecto piloto, fue la premier de este proyecto Under the Moon, y espero que la gente que está escuchando ahí fuera, y me escucha, que me gustaría que se pudiera, me gustaría hacer otros dos grupos, coger otros dos grupos, para que se vuelva a hacer un grupo de Under the Moon, con otros escenarios, con otros instrumentos, y que se refleje también la cultura de dónde están estos niños, y volver a unir a dos grupos de dos países distintos. Y espero que esto pueda, bueno, sea el resultado, sea un efecto secundario de este Under the Moon, de este vídeo. Y bueno, y además, os lo pasáis, este es fenomenal, ¿vale? O sea, porque tenéis que trabajar, pero se ve que realmente los niños se están pasando muy bien, que se tuvieron un tiempo maravilloso. Así que, si os podéis quedar, por favor, quedaros aquí en esta conversación, porque me gustaría presentar a Annika Larsen, que es una compositora musical, también actora de Broadway, y también Andrea Varga. Andrea Varga, a ver si digo bien su nombre. Vale, que también es diseñadora de vestuario, pero eso se ha diseñado teatral. Ellos están dedicando al teatro infantil, pero de otra manera, lo están haciendo de otra manera, porque son cosas que se producen en todas partes, y que se produce cada vez que hay una oportunidad, pero supongo que el lugar para empezar, Annika, ¿verdad?, sería... Vosotros no estáis haciendo esto con niños, lo que estáis haciendo lo estáis haciendo con adultos, pero también hay una tradición de teatro infantil. Entonces, cuéntame un poquito sobre ti, sobre tu compañera, y lo que estáis haciendo. Y luego todos tendremos la oportunidad de plantearos preguntas, y aprender un poquito más de nosotras, los unos de los otros. Bueno, pues la verdad es que yo normalmente no soy autora, llevo actuando en Broadway, fuera de Broadway, como actriz desde hace 30 años, pero creo que todos hemos pasado por ese momento en el que te lees un artículo tremendo sobre la crisis, sobre la crisis climática, y en esa ocasión no pude olvidarlo, porque ahora tengo hijos, y lo que tuve fue la suerte de contar con una de mis mejores amigas, que es Andrea Vargas, que es profesora de sostenibilidad, así que ¿a quién llamar cuando tienes una crisis existencial? La Gemay le dije, ¿cómo resolvemos este problema? Y ella me dijo un par de cosas que fueron de gran ayuda para mí, y me dijo, a ver, lo único que podemos hacer es lo que podemos hacer localmente, y tu local es Broadway, y ahí es donde puedes tener toda la atención que necesitas, y dije, ajá, así que me uní a la Alianza Verde de Broadway para hacer que la industria sea más sostenible, y gracias a ello me puso también en contacto con The Global Goals, los objetivos globales, que no conocía, y eso me dio un marco realmente para entender la situación, entender la situación y los problemas mundiales, y ella utiliza ese marco para estructurar sus clases, y gracias a eso, porque también trabajo en el Consejo de Teatro Infantil en Nueva York, decidí, gracias a ese partenariado, escribir una obra para el teatro infantil, todavía estamos empezando, no tenemos ni imágenes, no tenemos ningún vídeo, desgraciadamente, dentro de un año sí lo tendremos, porque dentro de un año lo haremos en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, y será representado por adultos jóvenes que hacen de niños, porque es lo que se hace normalmente, es lo que se hace normalmente en estos teatros profesionales infantiles, que no son niños, sino más bien jóvenes adultos que hacen de niños, pero sí que habrá niños en el público, y también sus padres y sus profesores y otros adultos, también estamos tratando de hacer que este mensaje llegue al público general, y no voy a hablar demasiado, Andrea, ¿quieres presentarte y decir quién eres y lo que haces, antes de que sigamos hablando del proyecto en sí? Sí, por supuesto, estoy encantada de formar parte de este grupo, la verdad es que la música me ha emocionado, y el proyecto anterior, y el espíritu de lo que estamos tratando de hacer, sí, un poco esta onda, y lo que hace el Teatro Infantil de Nueva York, en cuanto a su difusión a través de las artes y de las comunidades artísticas, es algo que me apasiona, y como educadora, esto es lo que me gusta hacer, y la verdad es que poder combinar esas cosas, como diseñadora teatral, y como profesora universitaria en una universidad estatal, tratando de ayudar a nuestros jóvenes adultos a pasar de su infancia hacia la edad adulta, con su educación, con sus vivencias, y con aquello que quieren hacer como adultos, y desarrollar una forma de propósito vital, y un sentido en su vida, en sus carreras, y en lo que tratan de hacer, y he visto que en mis clases, la narrativa y el contar historias tienen muchísimo poder, las artes tienen mucho poder para ayudar a los jóvenes a conectar con su alma, conectar con aquello que quieren hacer en sus vidas, y este proyecto ha sido una oportunidad maravillosa para mí, para tratar de combinar los mundos que adoro, y además trabajando con una de mis mejores amigas, y una de mis personas favoritas en el planeta, para crear algo que tengamos, y que pueda tener un impacto en las escuelas públicas en Nueva York, y más allá, esperemos, porque estamos ahora tratando de combinar los materiales, y los mensajes que nos han proporcionado, y que han proporcionado por todo el mundo, sin cobrarnos por ello, y estamos tratando de meterlo en las escuelas, en los sistemas escolares, y además estoy apasionada por el teatro de Nueva York, y ellos también están asociados con las bibliotecas, con los centros de acogida, hacen programaciones después del cole, así que es algo más, más allá del teatro, porque tienen toda una red de programas, un paquete de programas que llegan a toda la comunidad, a distintas capas sociales, que pasan por todas las razas, por todas las comunidades de la ciudad de Nueva York, tratamos de llegar a aquellos alumnos más jóvenes, y es una organización maravillosa, con la que me encanta trabajar, y les hemos pedido que nos ayuden a crear algo, algo que tenga ese mensaje de la educación, de la sostenibilidad a través del teatro, de las artes, de las marionetas, es un honor, y como decía Anika, lo vamos a hacer el año que viene, dentro de un año justo, en el Teatro Row en Nueva York, lo estaremos haciendo, y lanzaremos estas piezas educativas, para conseguir que haya educación sobre sostenibilidad en todas nuestras comunidades, pero vamos a hablar del Pocket Park. Bueno, pues a ver, es una obra, una obra que no sabrías cuando vas a ver, que se centra totalmente en los objetivos de desarrollo, pero bueno, claro, como lo hacemos con difusión sobre los objetivos y de educación, si eres un padre que compra una entrada online, vas a recibir vídeos con información sobre los objetivos de desarrollo antes de ir, pero cuando vas a ver la obra, es simplemente una obra divertida, de cinco niños que viven en la ciudad, y que tienen un pequeño parque, entre dos edificios, que está totalmente echado a perder, y todos sienten, sienten qué es lo que tendría que haber en ese parque, y cada una de esas sensaciones e ideas, representan uno de los distintos objetivos, y hay un pajarito, es un periquito que se llama Perky, y que necesita ayuda, y ese periquito va a decir siempre citas súper inspiradoras de medioambientalistas, que se ha debido de escapar de una familia de medioambientalistas, pero nos dice cuáles son los objetivos, y nos dice que la única forma de realmente conseguir tener un parque que sea lo mejor para todos, es si todos consiguen un poquito de lo que quieren, y es simplemente llegar a un compromiso, que todos tienen que llegar a un compromiso, y lo que es realmente emocionante de todo esto, es que no solamente el contenido, es lo que va a dirigirse a esos objetivos de desarrollo sostenible, sino que holísticamente, la producción va a tratar de ser un objetivo medioambiental, todos vamos a tratar de cumplir con nuestros objetivos, vamos a tratar de reducir nuestra huella de carbono, tanto como sea posible, vamos a utilizar materiales en nuestros sets, en la ropa, todo va a ser obtenido de forma sostenible, todo el mundo va a recibir un buen tratamiento, un buen sueldo, es decir, que en todos los sentidos vamos a tratar de cumplir con todos los objetivos de desarrollo sostenible, que no es algo que se esté haciendo en los teatros en general, porque todos tienen la idea de que si van a hacer esas cosas, va a ser mucho más caro, pero no siempre es la decisión más cara, a veces es mucho más sencillo utilizar cosas que ya se habían utilizado en otras obras, etcétera, queremos ser un modelo de lo que es posible, estamos realmente convencidas de que tenemos que ser las pioneras, y a lo mejor eso va a hacer que nos presten atención y que la gente nos copie, entonces también lo que me emociona es el hecho de que después habrá una conversación, habrá un debate después de cada una de las representaciones, hablaremos con los niños, les preguntaremos ¿cuál es tu objetivo favorito? ¿qué es algo que te preocupa? ¿qué es algo que tú puedes hacer en tu día a día? ¿qué es lo que puedes hacer para conseguir ese objetivo? porque ahora todos vosotros sois niños de este pocket park, de este pequeño parque, ahora tenéis que tomar fotos, vídeos, nos los tenéis que mandar, tendremos una página web donde vamos a poder agregar toda esa información, y será una producción que no sea solamente de Nueva York, sino de todo el país, de todo el mundo, donde los niños de esos pequeños parques van a tratar de hacer todo lo posible para tratar de salvar el mundo. Una pregunta, una pregunta, por favor. Me habéis invitado a una lectura, a la primera lectura de la obra, y la verdad es que fue súper divertido, y la parte con la que conecté fue el hecho de que había seis personajes totalmente distintos, todos en el mismo lugar, pero con distintas formas de ver las cosas. ¿Nos puedes contar un poquito cómo son esos personajes, la historia? Y esto es al principio, lo sé, sé que tenéis todavía mucho que hacer, pero ahora mismo, si yo me sentase a escuchar la próxima lectura de guión, ¿qué es lo que vería? Andrea, ¿quieres responder? Pues a ver, nosotros nos lo hemos pasado fenomenal creando estos personajes, y la verdad es que hemos puesto toda nuestra intención a la hora de tratar de reflejar un barrio, un barrio urbano. Y Anika y yo hemos vivido en Nueva York, ella vivía en Brooklyn, yo en Queens, durante muchísimos años, y la verdad es que veíamos claramente que tenía que ser una historia de Queens, una historia en la que tienes a niños del mundo entero, que están todos en una manzana de un barrio, y tienen experiencias distintas, incluso aunque estén en la misma comunidad. Y desarrollando estos personajes, vemos que cada uno de ellos tiene su propia personalidad, pero tienen experiencias vitales, como por ejemplo, uno de los niños se centra en la comida, lo único que quiere es comida, y quiere que ese parquecito se convierta en un huerto comunitario, porque su abuelo tiene diabetes tipo 2, y entonces a él lo que le interesa es tomar decisiones de alimentación correctas, porque está muy informado y es lo que le apasiona. Y otro niño, Rio, por ejemplo, adora el agua y es pistis, y él lo que quiere es que haya charcos, para que los niños puedan venir a pasárselo bien en el agua, a jugar con el agua y tener esa felicidad del agua, porque el agua es la vida. Y otro de los niños, un protagonista, Willow, es una niña que está súper dedicada, y es hija única, y está totalmente conectida con un pequeño roble que está en un rincón de ese parque, y quiere que ese parque viva con biodiversidad, y quiere que se planten más árboles, para que el pequeño roble Oakey tenga amigos y familia, y está decidida. Cada uno de ellos ve solamente su visión del parque, y hay conflicto, obviamente, con Ash, que es el mayor, que parece súper cool, y que parece que lo sabe todo, y le encantan los deportes, y él quiere que sea una cancha de baloncesto, y quiere que haya torneos de baloncesto, y sus padres tienen influencia en el barrio, así que él está convencido de que va a conseguir que se haga una cancha de baloncesto, para que todo el mundo esté activo, y que todo el mundo tenga salud, porque todos van a jugar al baloncesto. Y luego está Frankie, que es neurodivergente, y que quiere un lugar tranquilo con wifi, quiere poder ir y alejarse del caos de su gran familia, en un pequeño apartamento, y solamente quiere que el ruido desaparezca. Y luego tenemos al periquito, Puppet, que llega y comparte su sabiduría, y ayuda a romper ese caos de conflicto entre los distintos niños, que cada uno tiene una visión de lo que tendría que ser ese parque. Y por supuesto, no es solamente su conflicto, el problema es que se enfrentan a la realidad, a las autoridades de Nueva York que quieren convertir este pequeño parque en un parking, y entonces se tienen que unir, y tienen que aprender un poquito más acerca de lo que significa ser sociedad civil, y de cuál es el proceso de compartir tu voz y de tener valentía para decir esto es lo que necesitamos y lo que queremos en nuestra comunidad. Y es una posibilidad para hacer que todos los niños realmente se comprometan en este tipo de acciones. Espero haber hecho un buen resumen de la obra. Sí, sí, lo has hecho genial. Y ahora me gustaría que todos tuviéramos una conversación. Para los que nos estáis escuchando, creo que si vais a la parte de la derecha, podéis esconder a los participantes sin vídeo, y así solamente vais a ver a los cuatro o cinco que tienen la cámara abierta, y así podremos tener una pequeña conversación. Es un placer hablar con todos vosotros, porque en parte porque tanto yo como Dorothy y otros hemos tenido el mismo recorrido inventando personajes para tratar de ilustrar modos de comportamiento y sociales. Y no mucha gente lo ha hecho, pero vosotros y vosotros lo habéis hecho. Y no solamente lo hacéis, sino que lo vais a hacer delante de públicos. Pero también hay una pequeña obsesión, ¿verdad? Todas queremos crear un mundo, pero es difícil crear ese mundo con personas reales. Entonces lo que hacemos es generalizar, ¿verdad? Al final utilizamos música, utilizamos comedia, utilizamos personajes, hacemos todas esas cosas. Y esto es algo que se comparte, ¿verdad? Muchas personas lo hacen, algunas personas lo hacen y lo hacen muy, muy bien. La verdad es que yo no creo que sea una de esas personas, pero lo he intentado. Entonces, contadme un poquito ese proceso. ¿Cómo cogemos esas grandes ideas, como por ejemplo los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que no haya más pobreza, que no haya más hambre en el mundo? Ante un público de niños de 12 años que no saben muy bien por qué han venido al teatro, para empezar, ¿cómo les transmitís ese mensaje? Es decir, ¿cómo conseguimos que se involucren en esta aventura tan increíble? Entonces, voy a empezar contigo, Andrea, y a lo mejor el resto podéis ir participando según os vaya apeteciendo. ¿Cómo se hace? ¿Cómo empezamos siquiera a pensar en ello? Tengo una idea. Así que voy a escribir un musical de Broadway que va a ser representado por niños. ¿Por qué? ¿Cómo? Para mí, lo que siempre ha funcionado, porque yo vengo del teatro musical, pero la metáfora creo que siempre ayuda. Una historia fuerte que haga que los niños se puedan sentir identificados con ella. Y es un poco lo distinto con Andre the Moon, es que es distinto, porque es más bien la canción y las relaciones. Y gran parte de lo que hago es realmente el proceso por el que pasan los niños. Es decir, los niños que van a representar estas obras, que van a cantar estas canciones. Tenemos que encontrar una forma de entendernos los unos a los otros, las unas a las otras, porque vamos a cantar esa canción. Pero mientras cantamos la canción, podemos estar viendo a otros niños, a otras niñas que también están en el escenario con nosotros, y eso hace que compartamos esa experiencia. O a lo mejor estamos cantando, digamos que la canción es, no sé, ellos no pertenecen a este lugar, ¿vale? Ellos no son de aquí. En la historia hay unas criaturas alienígenas que llegan a este pueblo y estas criaturas no hablan, y el pueblo tiene que decidir qué es lo que vamos a hacer con estas criaturas que no saben hablar. Y entonces los niños cantan, algunos de los niños cantan, ellos no pertenecen a este lugar. Y para mí la mejor manera en la que puedo mostrar las cosas es con metáforas y con historias que hacen que los niños puedan consciente e inconscientemente entender y hacer esa conexión con esas canciones mientras las cantan y mientras representan estas historias. Y esto también va a pasar con Andrea y con Anika y con lo que están haciendo, porque la historia que se va a ir desarrollando con este parque hace que el público y los niños que lo vean van a poder ponerse en esa historia, se van a introducir en la historia, se van a sentir identificados con esa historia. Henry, no, estás diciendo que sí con la cabeza, no sé si ibas a decir algo. No, 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 simplemente estoy asintiendo. Pero ¿sabes qué pasa? Que, bueno, estoy diciendo que sí con la cabeza porque estoy de acuerdo contigo en cuanto a la metáfora, pero creo que habría que pensar incluso desde una forma más profunda en que esto es entretenimiento. Yo siempre he dicho que el entretenimiento es una especie de cremallera que nos mete en el cerebro. Si puedes hacer que la gente llore, se ríe, etcétera, si les metes en una montaña rusa de sentimientos van a estar vidos porque un vídeo es una experiencia pasiva porque estás sentado y te están proporcionando todo, la música, el sonido, las voces, etcétera. Pero el teatro musical es otro tema, es una energía totalmente distinta. Pero lo que hago yo como cineasta es que la gente se olvide, que estén totalmente comprometidos, que se olviden de dónde están y cuando termina la montaña rusa de sentimientos dicen ah, ¿hemos terminado? Ah, vale, pues quiero más, quiero más. Porque esa es la llave, esa es la llave de todo, la clave. Y para mí el contar historias es eso, es que haces que alguien sonría, pues te escuchan. Es así, es tan sencillo como eso. Sí, totalmente de acuerdo. A menudo digo que los artistas están siempre a la cabeza de cualquier movimiento porque nosotros somos los que contamos las historias, porque somos las personas que hablamos de las cosas duras de una forma que sea atractiva, inspiradora, que pueda activar un poquito la conversación. Es lo que tratamos de hacer. Y a menudo me veo estos días hablando con grupos de personas acerca del papel del teatro en la crisis climática. Los científicos no paran de gritar acerca de este tema. Llevan décadas gritando, pero la gente no les oye, la gente no lo recibe. Entonces tenemos que pensar en otras formas de tratar de presentar esos argumentos porque es demasiado duro. da demasiado miedo y hay cinco palabras que son las más eficaces en las salas en las que he hablado de este tema. Yo veo que la gente asiente y veo que sus ojos se alumbran. Cuando hablo de la película Frozen 2, que la mayoría de vosotros seguramente no habéis visto, pero hay una canción de la película Frozen 2 escrita por President Bobby Lopez y el personaje que lo canta está en su peor momento, está ante un problema enorme que no sabe resolver y canta esta canción que se dice hacer lo próximo que sea correcto y después lo siguiente y lo siguiente y cuando lo digo la gente dice claro, yo no sé cómo resolver este problema, pero para todos y cada uno de nosotros hay algo que podemos hacer que es lo siguiente que podemos hacer que es correcto y es paso a paso, paso a paso, un paso correcto y luego otro paso correcto y eso es una de las ideas de The Pocket Park es que los niños lo que hacen es dividir en pedacitos ese problema enorme que tienen que no saben cómo gestionar para que sea más gestionable y esos son los objetivos de Sostenibles del Milenio porque es simplemente hacer que esos problemas tan enormes los podamos dividir en categorías para que sea más gestionable así que sí, son grandes ideas, las hacemos más pequeñitas, más gestionables y la creatividad y los límites que podemos tener, las limitaciones, sabemos que bueno, si son estos 17 objetivos en nuestra estructura de alguna forma podemos ir desde ahí hacia adelante y yo creo que ese era un buen punto de partida en vez de empezar con una página en blanco diciendo cómo puedo hablar con los niños de sostenibilidad de una forma que sea atractiva. Vale, Andrea, ese es tu manual, ¿verdad? Dividirlo todo en trozos, eso me suena a conversaciones que hemos tenido ya tú y yo, ¿verdad? Sí, en realidad, Henry, si pudieses mostrar un poquito de Halley's Comet, del cometa de Halley, porque creo que a lo mejor es una perspectiva más global. Henry y yo, un director teatral en Estonia se encontró con uno de mis musicales en un catálogo de Samuel Friends y preguntó si lo podía traducir al Estonium y Henry y yo terminamos yendo a Estonia, pero creo que teníamos que a lo mejor mostrar un pequeño clip, si te parece, Henry. Sí, porque creo que tenemos que pensar un poquito de una forma más global, contexto global, acerca de cómo podemos llegar más allá, ¿verdad? Sí, sí, sí. Mientras él espera, yo creo que voy a poner aquí el Pocket Park para que si queréis recibir noticias nuestras, podréis recibir nuestro boletín y así podréis estar informadas sobre el futuro de este proyecto. Vale, perfecto. Voy a mostrar la apertura para que veáis un poquito lo que estábamos tratando de explicar. Es peligroso. Alejaos. ¿Qué ves? Veo algo. Yo también lo veo. Tengo miedo. Aléjate. Es peligroso. Es increíble. Increíble. Lee, hazle una foto. Frankie, esto va a salir en la primera página de los periódicos. Es natural tener miedo de la gente que es distinta. Regreso del cometa Halley. La mayor parte de mi vida he escrito musicales, teatrales para poder unir a los niños de mundos separados. En 1984 creé el musical El regreso del cometa Halley y estaba tratando de crear una historia que realmente reflejase la forma en que la sociedad considera a las personas con discapacidades. Y después un día recibí una carta de mi editor con una lista de grupos que estaban representando mis espectáculos. Vi la lista y vi que Talent Estonia lo estaba haciendo. No me podía imaginar que el retorno del cometa Halley fuese traducido a Estonio. ¿Pero qué es el Estonio? ¿Dónde está Estonia? Y dije, tengo que ir. Tengo que ir a verlo. Los Estonios identificaron con este espectáculo a su manera. Ellos cogieron a los pequeños miembros del cometa como pequeños hombres verdes. Cuando empezamos a hacer esto nos dimos cuenta de que teníamos a estos representantes de Halley porque a veces los rusos venían aquí y no podíamos hacer lo que realmente queríamos hacer. Éramos como esclavos, siempre éramos esclavos. Yo creo que esto refleja de forma muy clara cómo las personas se sienten acerca de sí mismas porque si te respetas a ti mismo y te quieres a ti mismo o a ti misma entonces puedes recibir amor de otros. ¿Tenemos que encontrar una forma? ¿Tenemos que encontrar una forma? De entendernos los unos a los otros. Cuando fui a Estonia no sabía a quién me iba a encontrar porque yo era una de esas personas del cometa Halley y tenía miedo. La verdad es que quería que me aceptasen y con este musical pude crear una amistad muy cercana con este grupo. cuando escribí El regreso del cometa Halley bueno y cuando escribo mis obras es siempre para que los niños puedan representarlo y para cambiar las actitudes y crear vínculos entre niños pero hasta que no fui a Estonia no me di cuenta de que también mi musical tenía una capacidad universal que era la de unir naciones culturas naciones culturas hola estados unidos de américa bueno, muy bien es difícil continuar después de eso espero que tu pregunta Jaina sea sencilla tengo el micrófono abierto estoy en Berlín la verdad es que es fantástico es fantástico el poder trabajar con los jóvenes las personas discapacitadas, las mujeres y me gustaría deciros que quizás podríamos crear un partenariado durante la COP de diciembre y hacer un coro con Artic Huse que es un cineasta y podríamos hacerlo con Jehuda Manerit con Contra del Mundo creo que es el momento de que la voz de la juventud se oiga la voz de los que no tienen privilegios de todos, que se oigan esas voces y yo estuve en la primera COP ayudando a organizarla y después estuve en Río y me encantaría poder unirme a vosotros y a vosotras con Daniel, con Arti con otras personas de nuestro equipo de Dubai aquí en la sesión quizás podríamos tener otra sesión una sesión de trabajo porque necesitamos a profesionales con corazón y la verdad es que todo esto realmente en mi corazón ha resonado muchísimas gracias sí, sí, sí nos vamos a asegurar de que eso suceda entre bambalinas a lo mejor una pregunta más y ya le daremos la el sector el doctor Celadas creo que es el nombre Jaladas, perdón sí les agradezco muchísimo esta sesión no tengo una pregunta simplemente una observación la verdad es que me han parecido todas estas sesiones maravillosas pero estos últimos 20 minutos estaba tratando de reconectar con mi móvil y con mi ordenador y no he podido así que no he podido ver estos últimos 20 minutos pero muchísimas gracias por esta sesión porque como no he podido ir los últimos 20 minutos no puedo ahora hacer comentarios pero la verdad es que me han encantado las demás presentaciones muchísimas gracias no, muchas gracias prometí que íbamos a terminar a tiempo en hora así que si os parece bien vamos a darles la palabra a nuestras a nuestras participantes a ver si quieren hacer un último comentario muchísimas gracias gracias por permitirme haber venido hoy aquí estoy la verdad muy agradecida por haber podido compartir este espacio con personas que piensan como yo que hay que hacer que el mundo sea un mejor lugar porque estamos en un momento muy complicado y el mundo nos necesita y cuanto más colaboremos a ver es que yo empecé con una con una canción el amor es algo si lo entregas si lo regalas el amor es algo si lo regalas porque terminas recibiendo más y es de lo que se trata excelente bien ¿algún otro comentario o últimas palabras? por favor adelante no simplemente iba a decir que que después de una canción como persona que que vive en el mundo de Broadway no no me parece correcto seguir después de una canción no 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 te preocupes que yo no voy a cantar pero lo que sí que me gustaría decir es que lo más importante que todos podemos hacer y de hecho no soy productor musical no soy escritor yo solamente cuento historias pero por las historias que he estado contando y por las historias que he estado escuchando como por ejemplo el Pocket Park que me parece increíble creo que lo más importante es crear soluciones fáciles repetibles porque en algunos casos tienes teatro profesional y actores profesionales pero pero Andrea y yo lo que hacemos es llevar cosas a colegios y como el proceso es casi más importante que el producto final porque es en el proceso cuando se da ese vínculo ese momento de unión esa experiencia que nos une porque cantamos juntos una y otra vez y esas canciones entran en nuestro cerebro y cuando por fin se representan el público la comunidad y sus padres obtienen algo de todo esto así que para mí es un efecto residual ¿verdad? todo lo que vosotras estáis haciendo y lo que Andrea y yo estamos haciendo crear efectos residuales y se multiplica de alguna forma a lo largo del camino y creo que eso es muy importante creo que tiene que ser algo que sea fácil de duplicar fácil de repetir eso es muy muy importante sí ahora me gustaría rápidamente decir simplemente que como educadora y voy a volver a clase ahora dentro de un minuto porque me toca pero nos toca ayudar a la gente a saber cómo resolver problemas pero en realidad lo que hacemos a través de la música y de la narrativa y de contar historias y la conexión es inspirar y recordarnos los unos a los otros y las unas a las otras de por qué esto es importante la belleza de lo que tenemos las relaciones el amor las cosas que podemos construir para mí eso es lo importante para tener un futuro sano y para todos pero para los mayores y para los pequeñitos y para todos los que estamos entre medias así que muchísimas gracias a todas y a todos por vuestra creatividad y muchísimas gracias por invitarnos a formar parte de este maravilloso evento hoy sí sí desde luego muchísimas gracias de nuevo muchas gracias últimas palabras Anika no 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 pues terminamos entonces no no haced el siguiente paso correcto hay que dar el siguiente paso correcto vale perfecto pues ya está concluido muchísimas gracias ha sido la verdad es que algo maravilloso y todo lo que hemos dicho ha sido totalmente pertinente así que muchísimas gracias a todas y gracias por formar parte de esto muchas gracias Howard y y creo que van a surgir cosas de todo esto así que bueno espero que nos pongas en contacto y espero que tengas todos los correos electrónicos y que nos pongas a todos en contacto es una carga justa que deposito sobre tus hombros sí voy a tratar de de cumplir de su de 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 tener todas las conexiones en el chat le voy a invitar a todo el mundo a enviarme comentarios y sus correos electrónicos en el chat espero no sé si todo el mundo lo ha visto os lo he pedido le he pedido a los técnicos que por favor guarden todos los todo el chat y todos los mensajes y no estoy segura de si lo van a poder hacer o no pero harán lo que puedan mi contacto en el chat para que de alguna manera también yo también estoy también quiero estar en este global en este coro global me parece súper importante Andrés el video ha hablado de yo o sea que Ander Demon va a ser realmente a partir de ahora lo vamos a poner en nuestra página web de la declaración de llena para que todo el mundo pueda cantar esto vale bueno yo tengo una propuesta sabes que Beno porque Beno realmente tendría que ser tendríamos que ponerlo en nuestra página web si yo se lo voy a decir va a ser o sea ya se ha convertido en el himno de la declaración de llena perfecto y Andrea yo creo que si es cierto así se pasa hasta el cuarto con que podremos con que se convierta esta canción en el himno de la declaración de llena y bueno pues realmente yo acabo de venir a cantar con niños o sea que yo solo veo a niños y a niños cantando por todas partes bueno Andrea Andrea Green Henry Anderson Andrea muchísimas gracias por vuestra participación por vamos que hayáis venido que hayáis aceptado nuestra invitación para estar aquí hoy y espero que esta bueno a mí me ha parecido yo me lo he pasado muchísimo me lo he pasado súper bien así que espero que seamos capaces de hacer más cosas como esta y hacer cosas más grandes y que se incluya siempre en la declaración de llena y a lo mejor no sé que no podamos eso que podamos trabajar con el COP y yo creo que hay muchos pasos muy importantes a seguir y yo creo que estamos seguros que estamos convencidos de que las artes pueden cambiar el mundo y no solo hay que hablar simplemente de los objetivos de desastroso porque esto es muchísimo más grande que los ODS o sea que toda la gente realmente que está involucrada en la declaración de llena no solo siempre no solo se trata de salvar al planeta sino la cuestión es que realmente asumamos la responsabilidad que tenemos que asumir para todos los habitantes de este planeta y también pasarlo bien exactamente lo que ha dicho Andrea esta es la manera como tenemos que trabajar yo creo que la declaración de llena es una herramienta muy importante para avanzar en este por este camino y para seguir esperemos que también cada vez se vayan sumando más personas más instituciones porque de esta manera el impacto será más grande necesitamos también dinero para cambiar la forma de pensar de las personas para poner estos temas en la agenda política o sea que tenemos ya lo he dicho que hemos estado también hablando con el Consejo Internacional de Ciencia con el Lab o sea que realmente estamos en un camino y esa es mi forma de ver las cosas realmente que estamos en una posición de poder cogerlas y es la relación del año de tener un contacto más estrecho con las personas y no solo simplemente darlos o decirles cómo estas personas tienen que vivir o cómo tienen que hacer regulaciones y las personas tienen que amar a lo que hacen porque si no no va a ser sostenible y eso sí es sencillo y esto es la clave de todo lo que hacemos todo lo que tienen que hacer las personas